Forman, cero comentario, pura vaselina, vamos a rato, no Rafa, llévate de dentro del alma, yeah Esto dice así, así suena Ay, hoy busco la fórmula que se compile la mezcla que perfecta De formar este especímenos es un crime, más fuerte es lo que atajo Camino no dejo los rastros, impacto cualquiera que le caiga a los palos, yeah Pesco el micro y hago lo mío con palabras, con cubo las rimas Al son de la caja de esbaraco cartas, cuento lo mío y lo que pasa hoy en día De consejo al prójimo, los motivos de la vida, Dios gracias es mi coraza de acero La que me protege de todo puñal de fierro, pero insisto, me inspiro Trabajo cada día de ganar este trofeo, desde corona el rapeo Pierdo la noción durante cierto tiempo, pero una lección me avisa de que siga escribiendo De la muerte, familiares, drogas, delincuentes, anormales, criticantes, traidores, amores Dijo el tema de conversación, en esta sociedad lucho por una razón Y nunca pierdo dentro de mi alma el fulgor Sin los temas que rapeo con mi letra, los rapeo en corazón Sin los temas que rapeo con mi letra, los rapeo en corazón Los rapeo en corazón, yeah La pista no es...